¡Wow! ¡Wow! ¡Comorio! ¡Ay, Dios! ¡Aló, Coqui querida! Dejá de buscar chongos, mi amor, que vas a terminar con el cucú. No permitas que nadie te vampirice. Empoderate. Y si el jurado te pone mala nota, te plantás frente a ellos y les decís ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero. Todo es fake y yo lo veo. Si no sabe nada, nada, mejor... Shhh, shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? ¡Bueno! ¡Eso, Coqui! Me presenté superando mi pasado Mientras llevas todo el día ahí sentado, ¿qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Talk, 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 pura mierda, bebé. Yo, yo, yo tiro flores, bebé. No, 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 tengo tiempo pa' no, menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Legs pendientes, tan colgados, que se calle el decorado. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? ¡Listo! ¡Qué lujo, además, con la diosa de Mónica Sanz!